El año 2020 fue un año especial. El primer contagiado con coronavirus en Chile es un médico de Talca. Se ha informado del primer caso de coronavirus en nuestro país y que afecta a ustedes. A propósito del inicio de clases de este miércoles, el protocolo indica que quienes hayan viajado país... No habrán clases en los jardines infantiles y en los establecimientos educacionales tanto subvencionados... Nos vimos obligados a quedarnos en casa. Aprendimos cosas nuevas de una manera distinta. Aunque no siempre fue fácil. A mi se me fue la señal y no la entendí muy bien. Como que crearon un proyecto de estudio para poder, así como enseñar las materias, aunque estemos a la distancia. Además, no se aburra la casa encerrada todos los días. Al principio igual me costaba. Yo antes no ocupaba mucho los correos. Me costaba mucho. Reordenarse aquí. Es más superficial, en cambio, estando en el colegio con un profesor al frente. Ha sido muy grande ese cambio. Terriblemente grande. Para mí me ha costado mucho. Soy de la época antigua. Acompañados en todo momento por nuestra familia y seres queridos. A continuación tienes que encontrar en la sopa de letras las vocales que aprendimos. Tienes que buscarlas y colorearlas. ¿Así? ¿Todo entero? Todo entero. Como ese cuadrado. Hemos tratado de hacerlo mejor. Lo que ellas quieran elegir, nosotros las damos a apoyar. En cambio ahora es todo muy diferente. Nos fuimos dando cuenta que teníamos que acostumbrarnos a recibir todo por el teléfono, por el correo y funcionó. Yo igual los he disfrutado harto a ellos. Sí, los he disfrutado harto porque uno igual llega cansado del trabajo. El año ha sido sumamente difícil en todo aspecto. En comparación a lo presencial, yo creo que igual es una multa de los presenciales. Somos fuertes, lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. Creo que desean mejorar mi expresión. Cuando nosotros vamos al colegio, yo creo que también es una familia. Que estén tranquilos, que de nuevo ya nos vamos a ver. Amigos de la iglesia. Espero pronto que nos veamos todos juntos para que estemos más como antes. Que estén bien. Cuídense. Chao. Pasará. 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 Pasará.